Hasta el siglo XVIII, los ejércitos no poseían trenes de artillería homogéneos. El rey y sus príncipes generales decidían qué tipo de pieza era el más apropiado para determinada campaña, ordenando la fundición de calibres específicos para cada ocasión. Y los fundidores simplemente seguían las órdenes de arriba. Hasta ese momento, la artillería jamás había observado ninguna regla que fuese estable y lógica. Solo la guiaba la voluntad y el antojo de los príncipes que la mandaban hacer a su modo y capítulo. Al igual de variados en su decoración, así mismo eran los tipos y el tamaño de los cañones, culebrinas, sacres, falconetes, ribadoquines, pasabolantes. La unificación plena de la artillería no ocurrió hasta la llegada de las reformas ilustradas. Jean-Floré de Lavalier, teniente general de los ejércitos del rey de Francia, fue nombrado director general de la artillería francesa en 1715 y desde este puesto se forzó por reorganizar y estandarizar la artillería real. Lavalier introdujo en Francia la nueva artillería estandarizada, basada en calibres. El denominado sistema Lavalier, en el que las dimensiones y el peso de los cañones no podían desviarse bajo ningún pretexto de las directrices oficiales. En el sistema Lavalier, el calibre de los cañones venía dado por el peso de la bala. Existieron cañones de 24 libras, 16 libras, 12 libras, 8 libras y 4 libras. Esta fue la primera racionalización de la artillería de campaña. El sistema Lavalier incorporó parte de la decoración del cañón clásico francés que ya venía desde la época de Luis XIV. Pero analicemos un poco la decoración y las inscripciones del cañón clásico francés. Era costumbre en la época bautizar a las piezas de la artillería con nombres individuales. Le sigue una banda donde llevan escrita la leyenda Última Ratio Regum. Yo soy el último argumento de los reyes, que era la leyenda de la artillería de los reyes franceses desde Luis XIV hasta la Revolución Francesa. También llevan el nombre y el escudo del gran maestro de la artillería, o gran maestro de la artillería, que fue uno de los grandes oficiales de la corona de Francia durante el antiguo régimen. En tiempo de Luis XV, el gran maestro de la artillería era Luis Charles de Bourbon, conde de Eau y duque de Aumalia, hijo natural de Luis Augusto de Bourbon, a su vez hijo legitimado del rey Luis XIV y de su amante, madame de Montespán. Por lo tanto, nieto del rey Sol, y sus armas eran las de los Bourbones, tres flores de lice sobre el campo azul, pero con un batón o barra siniestra que denotaba la condición de bastardo sobre el campo de azul. En el escudo que portan estos cañones, la barra ha sido reducida a su mínima expresión. Supongo que, por denotar la condición de bastardo, aunque legitimado, de toda manera no era cosa de andar pregonándolo mucho. Las asas de las piezas hasta ese momento venían adoptando diferentes formas, dragones, arpías, pero, a partir de la implantación del sistema Lavalieres, se estandarizó la forma de delfines, muy estilizados y bellamente trabajados. En el refuerzo de la pieza, los cañones Lavalieres llevaban el escudo real, con las flores de lice de Francia, y la máxima latina, nec pluripus impar. Era la divisa de Luis XIV, el rey de Francia, que hizo representar la majestad de su trono en forma de un sol, sobre el cual se leían aquellas palabras, con lo que quería significar que su gloria y esplendor eran superiores a muchos soles, es decir, a todo lo existente. En la faja de la culata, se podían leer el nombre del fundidor, el lugar de fundición, y la fecha en que fue fabricado el cañón. La culata de la pieza tenía un diseño especial. Esto permitía a los artilleros, en aquella época en que la mayoría de la población era analfabeta, identificar rápidamente el calibre de la pieza. La fruta de la ciudad de San Luis XIV, ¡Gracias! La cureña del cañón clásico francés era de madera, de grandes ruedas, tal y como se muestra en la colección de modelos del Museo de los Inválidos de París. Hasta aquí el vídeo de hoy. Si les ha gustado, no olviden de dar like y de suscribiros al canal para que recibáis alertas sobre nuevos vídeos sobre este interesante tema de la artillería histórica. ¡Gracias!